¿Gobierno un congelamiento de precios del sector turístico? No, 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 esa no es la palabra de congelamiento. Ayer justamente estuvimos en Buenos Aires, del Ministerio de Turismo de la Nación, donde nos convocaron. Que querían el presidente preocupado por los aumentos desmedidos que había en la actividad, entonces ante esa preocupación acordamos entre las distintas camas del sector, la Cámara Argentina de Turismo, la Federación Notarial Astronómica, los agentes de viaje, de cuidar entre todos esta oportunidad que tiene el turismo en la reactivación. Y somos conscientes para que no haya esos aumentos desmedidos. Es una recomendación y acordamos entre todas las entidades firmar exactos acuerdos. ¿Pero y en qué acta de acuerdo no consiste en mantener los precios y no aumentarlos? Por supuesto que ahí quieren fijar. Más que fijarnos, han recomendado para sostener los precios y que no haya un aumento de riesgo. Seamos conscientes que ya el de la no está prácticamente deslido. Entonces no quiere, porque algunos pagan, lamentablemente hay gente que sí son vivos y se van de fuera de escala, aprovechándose la situación, porque prácticamente el regalo está deslido. Con el pre-10, con el pre-10, se ha vendido prácticamente toda la temporada. En los lugares turísticos por naturaleza, ¿no? Te hago otra pregunta, más allá de los precios. ¿Se están viendo cancelaciones de reservas y demás con toda esta problemática causada por el crecimiento de casos Omicron? Por supuesto, sí, sí. Nosotros aquí en Córdoba, hay lugares en la sierra donde la gente, por precaución y miedo, que es lógico, ha pedido directamente si le pueden correr sus reservas. Y algunas sí se han caído, efectivamente, por miedo. Así que tenemos que pregonar para que realmente existan los cuidados necesarios y que no haya este tipo de problema. ¿Y el daño que se puede generar por todo esto es grande o cómo lo evalúan ustedes? Por supuesto que es grande. Calcula que uno ya tiene programado una reserva determinada, preparada, y las devoluciones, y el echarse a trasez complejo para nuestra actividad. Bueno, Fernando, seguiremos charlando con el transcurso de la temporada. Te agradecemos mucho. Un saludo grande. Por favor, un abrazo grande. Adiós.